Nada, pero ahora mismo, ahora mismo tengo una sorpresa acá con ustedes. Tenemos un invitado especial y voy a darle, voy a subirlo ahora mismo para acá, para, para, para el panel. Lo voy a tener en pantalla para seguir conociendo, seguir conociendo a los voceadores cubanos, voceadores que están en activo y que, y que tuvieron actividad la semana pasada. Yo les dije que íbamos a tratar de hablar con todos los que estuvieron la semana pasada y el que viene ahora para acá, lo voy a dejar para que él mismo se, 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 se presente. Es uno de ellos. Ya me por donde pongo por aquí para subir a, a nuestro amigo acá. Aquí está en escena, señores, dándole las buenas noches. Fernando Cusa. Takachel, no? Takachel, Takachel, Takachel. Takachel, buenas noches, hermano. Buenas noches, papá. Heavyweight cubano, mi gente, 24 años de edad. Tú eres de Guantánamo, ¿cierto? Sito, Sito. De Guantánamo, ¿cómo me dijiste? Sito, Sito. Esos son frases de cubanas, señores. Por eso ustedes no lo van a entender, ¿no? Porque tenemos, tenemos amigos acá de, de México, tenemos amigos de Puerto Rico, termina, tenemos amigos cubanos. Es como que ahora tú entras y yo te diga, eh, qué bola me cobió, quédese cuenta ya, qué bola hacer, ya tú sabes, la gente se queda así, frisado. No saben lo que, no saben lo que dicen. No, 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 no le llegan esos códigos, no le llegan esos códigos, a esos códigos. Mi gente, nada, mi hermano, coño, al fin te tengo por acá, ser un placer conversar contigo. Uno de los prospectos de los heavyweight cubanos que está empezando esta dura carrera del boxeo profesional y que, y que está muy bien, tiene corta 24 años, como ya comentaba, cuatro, cuatro peleas, dos por la vía del cabo. Y para mí, para mí, uno de los prospectos cubanos que, que, que tiene bastante techo y que tiene uno de los mejores físicos de, de la división, de las mejores condiciones físicas. Es bien alto, fuerte. ¿Qué bola? Dime, ¿cómo te sientes? Ah, me siento bien, me siento bien. Estos días tuviste que hemos echado unas peleitas por allá, por tenes, y hemos salido bien, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Y tú sabes, estamos aquí. Te veo calentando, te veo calentando. Oye, tú debutaste en el 2022. Antes de preguntarte algo de, 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 de la, tu parte de boxeo amateur en Cuba y eso, quiero, quiero, vamos a conversar sobre lo que está sucediendo ahora mismo con tu carrera. Porque tú primero estabas peleando por, por Miami. Tú debutaste en el 2022, estabas por acá o por Miami. Pero en ese momento yo no te tenía la pista y no, no sabía ni, ni, ni con quién estabas firmado ni nada. Si puedes, si quieres conversar de cómo iba hasta el boxeo profesional, con quién firmaste, por dónde debutaste y los cambios que han habido de ese momento. Ahora, ahí están los micrófonos para que nos cuente ahí. Sí, yo comencé en el 2022, como usted estaba diciendo, ahí en, aquí en Miami, en septiembre. Sí, dos meses después de haber llegado, un mes. Fue mi primera pelea, aquí, que estaba firmado aquí en Miami. ¿Con quién estabas firmado en Miami? Estaba firmado aquí con Harry Rivalta. Oh, con Rivalta. Y oye, ¿y qué pasó con Rivalta? A promoción eso desapareció, porque más nunca yo he escuchado nada de él. No, sí, yo sigo ahí, creo. Lo que pasa es que como yo me separe, tú sabes. Ok. No. Bueno, hiciste una pelea en el 2022, hace una pelea en el 2023, y ya te hemos visto en este 2024, que es donde yo creo que hay un cambio en tu carrera, porque ya veo que de dos peleitas apenas que hiciste una por año, ya van dos en lo que va, prácticamente no estamos ni en la mitad del año, bueno, en la mitad del año exacto. Tienes dos peleas. Estás con nuevo equipo, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienes nuevo equipo de trabajo? Sí, ya tengo un nuevo equipo de trabajo, gracias a Dios. Ajá, estás peleando, veo que has aparecido dos veces en el mismo lugar, en Texas Trobador Theater de Nashville. Así que es en el área ahí que estás ahora mismo, ¿no? Radicando. Sí, sí, Country Music. Oh, tú estás con Country Box. Ah, verdad, verdad. Verdad, la misma que está ahí el tunero, que yo le hablaba, ellos pelearon el martes, señores. Ganó Maidel Sando y ganó también acá el muchachón Cusa contra un boxeador de récord positivo. Así que, ¿cómo estuvo esa pelea? Te fuiste a la decisión unánime, estás peleando a cuatro rounds ahora. Sí, porque, ¿qué pasa? Tengo un promotor que se llama Imer Dama, que es el que me está haciendo mi carrera como es prácticamente, ¿me entiendes? Me está llevando mi carrera como es, que si me la lleva muy bien, 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 sale a lo segurito un campeón del mundo aquí, empezó el estado cubano, ¿me entiendes? Todo es trabajar con inteligencia, ¿me entiendes? Y disciplina. Y estamos trabajando en esa base. Y las peleitas que tuvimos en martes son peleas para ir cogiendo rings, ¿me entiendes? Porque acuérdate que me pasé prácticamente más de un año sin boxeador, sin nada. Sí, te pasaste un año sin boxeador y en apenas dos meses te has subido dos veces. Tengo ya cuatro y cero. Exacto. Y no, y siempre es así, Cusa, siempre es así. Yo me estaba fiando también con, por ejemplo, este muchacho que está por allá por Europa con, ¿cómo se llama el chico? El crucero, el obguineros. Lenar Pérez, que también como que es un movimiento y como que vuelve el camino a empezar de nuevo, ¿no? De empezar con rivales de menos a más, empezar a meterse en ritmo. Yo creo que es así. Yo creo que es así. En tu caso, tú estabas peleando a seis rounds y arrancas en pelea de cuatro rounds. Sí, sí, sí. ¿Con quién es tu esquina? Mi esquina son, la esquina que tengo es un entrenador americano. Se llama Stevie. Sí, tú sabes, él no habla español, pero no entendíamos la profesión. Yo soy el que estoy aprendiendo a hablar inglés ahora. Eso es lo que te voy a preguntar yo. No me digas aquí que el entrenador no habla español. No, tú eres el que tiene que estar puesto para el inglés. Yo soy el que estoy aprendiendo a hablar inglés ahora. Es difícil, eso es complicado, señor. Eso es complicado y hemos visto que han pasado varios bolsadores cubanos por ese tipo de situación y se han sentido incómodos. Fue Gómez, fue también Fran Sánchez, fue en su momento, Kevin Brown, que dicen que la comunicación en la esquina, cuando no hay ese entendimiento y se hace falta hacer ajustes en la pelea, es difícil. Oye, ahora sí, para tocar un poquito, un solo recuento de tu carrera, Mateo, porque me tengo curiosidad. ¿Hasta qué edad tú estuviste goceando en Cuba? ¿Qué edad tú saliste de Cuba? Yo salí de Cuba con 20 años, 21 o 21. Con 22 años fue que salí de Cuba. Así que tú no tuviste tiempo a pasar por esta etapa de los campeonatos nacionales, o si estuviste en Playa Girón, Cardín, estas cosas. Sí, yo tuve un solo Playa Girón, con 19 años. Fui a Copa, Teófilo, Cardín, por equipo. El último por equipo que se hizo en el 2022, gané todas las peleas. Perdí una sola, fue en la final con Julio César de Cruz. ¿Vas peleado en 21? No, estaba peleando en el 92. 92 kilos. Y perdiste con el mejor de Cuba. Con el comandante, con el comandante Julio César de Cruz. A ver, ya llegas al boxeo profesional, debuta ahí en Miami, tienes esas dos peleas, te mudas hacia Texas, te mudaste completamente hacia Texas, ¿no? No, 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 prácticamente. Estamos en Tennessee, en Tennessee. En Tennessee. Ah, ya, mala mía, mala mía, porque veo que las peleas son en Texas y saqué esa cuenta por ahí equivocada. Pero te mudaste, es decir, saliste de Miami y te fuiste a erradicar donde está tú el gimnasio que estás ahora. Exacto. Coño, qué bueno, qué bueno. Un poquito lejos de las, bastante lejos de las distracciones esas ahí del cubano de Miami, que eso es complicado, eso es fuerte. Eso nada más lo entendemos nosotros. ¿Cómo tú eres? En tu vida, en tu vida normal, en tu vida social, vamos a hablar fuera del boxeo. ¿Cómo, cómo es Fernando Cusa? No, soy un muchacho muy disciplinado. Me gusta entrenar mucho, tú sabes. Muchas cosas así buenas. No tengo enfoque en cosas malas, siempre en cosas positivas, ¿me entiendes? Te levantas temprano, sales a correr tú. Sí, yo corro, yo me levanto a las cinco de la mañana, cuando uno a las cuatro y media, voy a correr, normal, y ahí hago mi plan de entrenamiento. Y te vas para el gimnasio, haces la parte técnica. ¿Tienes preparador físico o estás todavía con el entrenador que se ocupa de todo? Sí, sí, tengo un preparador físico también. Coño, qué bueno, bro. Qué bueno. Y a ti te hace falta, porque te vi ahí que te hace falta meterse para el gym, te hace falta unas pesitas, quemar, quemar, quemar un poco de brazo. No, claro, estamos comenzando en eso, estamos comenzando en la nueva etapa. Están poniéndole hincapié ahí a esa parte. Viste Robes y Ramírez ahora cómo andan, que ahora no quieren salir de los gimnasios. No, pues eso es bueno. Hay que ponerle condición al cuerpo, hay que ponerle condición. Yo también tengo que ponerme a hacer un abdominal, que estoy gordito así. Tengo que ponerme a hacer un abdominal y un ejercicio también. Uf, la panza va para arriba. Y no me diga más usted, trátame de tu compadre, que yo estoy casi en los 40, pero me siento de 20, estoy de 20. Oye, mi brother, esta pelea, esta pelea, estas dos peleas que has tenido ahora, cómo ha sido el tránsito en las peleas? Vi que en una viste enocado en el segundo asalto y en estas te fuiste a cuatro. O sea, te complicó el rival, era un rival con experiencia, Mateo, cómo lo sentiste? 250 libras te llevaba casi, uf, tú estabas metido en candela y te llevaba casi 11 libras al rival. No, 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 no. ¿Qué pasa? O sea, que como, ponte en el lugar mío, igual que como me pongo en cualquier lugar de cualquier persona, cualquier deportista, tú entrenas en el gimnasio y estás entrenando tú. ¿Me entiendes? Y tienes que ser tú, en todo momento tienes que ser tú, no te puedes ayudar por el público, no te puedes ayudar por la emoción, ni la desesperación. ¿Me entiendes? La gente quiere ver un nagao, un golpe, pero yo digo, eso sale solo, ¿me entiendes? Y yo hago lo que me sienta bien haciendo en el ring. Yo, el bolseo este, yo lo puedo, aparte de que tengo que divertirme en lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Porque es mi trabajo, yo no puedo hacer lo que nadie me mande a hacer a menos que sea en mi esquina, ¿me entiendes? Totalmente, no puedes dejar que emociones externas trastoquen o te hagan perder el rumbo de lo que está planificado ya en la táctica y en la estrategia. Mira, y bueno, ya que estás hablando de boceo, ya que estás hablando de tu boceo, de tus emociones sobre el ring, ¿cómo te ves tú? ¿Qué tipo de boceador tú eres para que las personas vayan conociéndote? ¿Un boceador agresivo, un boceador de corte estilista, con buen juego de pierna, contraatacador? ¿Cómo es la historia contigo? Bueno, antes de todo, soy un boceador muy inteligente, arriba del ring, tengo que sacar mi inteligencia, ¿sabes? Si fajo también, peleo a las tres manos, sí, a la larga, a la corte y a las medias, lo que más me vería mejor, me vería mejor, boceando a mis distancias, porque soy largo, pero también puedo sacar ventaja a la corta, la gente dice, oh, ¿cómo es grande y se faja? Sí, yo soy grande y me fajo de Cuba, ¿me entiendes? ¿Te metes en la corta a distancia? También me fajo, ¿me entiendes? Pero aquí está un boceo que es de mucha táctica y mucha inteligencia. Yo he escuchado, oye, siempre, siempre, y esto es una cosa que yo, y yo hablo las cosas como son, a mí me gusta hablar, hablar las cosas como yo las siento, porque lo más bonito entre dos personas y que están conversando por primera vez es la sinceridad. Y yo siempre he dicho esto y te lo tengo que decir a ti. Los boceadores cubanos llegan todos a los Estados Unidos al boceo profesional y dicen, yo peleo las tres distancias, pero a la hora cero, cuando están sobre el ring, como le cuesta al boceador cubano entender la corta a distancia, entender que la corta a distancia se va a pegar, entender que la corta a distancia te van a golpear y que tú tienes que trabajar al cuerpo, saber estar en el clinch, tener maña, no sé si pisotear, morder, pellizcar, bajar pantalón, no sé, cualquier cosa, pero hay que tener oficio en esa parte. ¿Cómo tú has empezado a adquirir todas estas cosas del boceo profesional y sumándola, adicionándola a tu estilo, a tu estilo que bueno, todavía tienes que tener un poquito de amateo, ¿no? Claro, claro que sí, acuérdate que yo soy joven. Primero que todo, todo es entrenarlo, tienes que entrenarlo porque si no es lo mismo hablar que hacerlo, ¿me entiendes? Tienes que entrenarlo en el entrenamiento, es donde tú tienes que poner el enfoque, entrenar lo que vas a hacer arriba del ring. No querer hacer en el ring lo que tú no haces en el entrenamiento, ¿me entiendes? Tienes, tienes, era un boxeador que te consideras con una pegada por encima, está en una división, está en una división que sabemos, hay una frase por ahí, no sé si era de Tyson, sí creo que era de Tyson, todo está bien hasta que te dan, hasta que te meten la primera mano, siempre hay un plan hasta que te meten la primera mano. Tú tienes, tú tienes pegadas, te consideras un boxeador con asimilación, un boxeador fuerte. Bueno, yo te digo que yo soy de la gente que, de la frase que siempre es una primera vez, a todo el mundo siempre es una primera vez. Yo me considero que lo técnico, lo físico que tengo, aunque tuviera fuerte y fuera lo mejor, debería seguirlo entrenando, disciplinando más, ¿me entiendes? Aunque sea la pegada perfecta del mundo, siempre te va a faltar algo, siempre, siempre te falta algo. Siempre, siempre que hay que sumar, me decía por aquí José Luis Martín los otros días, yo no quiero que en el gimnasio me digan que esto está bien, que lo estás haciendo bien, no, yo quiero que me digan que estás mal, esto está mal y vamos a repetir y vamos a volver a eso, eso me ha servido. Exacto, es perfeccionarlo. Exacto, sí, esa tiene que ser la mentalidad, ser un perfeccionista sobre el ring. ¿Te gusta ver el boxeo? ¿Te gusta ver el boxeo? Sí, claro, me gusta ver el boxeo. Te encanta, te encanta. ¿Cuántos muchachos que están aquí conoces ahora mismo de todos esos boxeos cubanos que hay por ahí de la nueva, lo que llamamos la nueva, la nueva sangre, el boxeo cubano? Bueno, conozco la mayoría, pero prácticamente el boxeo que me gusta ver es el boxeo antiguo, el boxeo viejo. Bueno, mira, y ahora precisamente acá te estaba, te voy a leer un par de comentarios, te estaba diciendo por aquí Leandro Pino, te estaba diciendo que mire los videos de Durán, ese era un maestro en la corta distancia, ahí te está invitando a ver la época, una de las épocas doradas, creo que fueron las 126 libras, donde estaba Durán, Chugarra, Leonard, Hens, los cuatro fantásticos. Ahí tienes buen boxeo para ver y para aprender, así que si te gusta, ahí tienes la invitación. Vamos a irte leyendo, dice por aquí Palatino Voz sin Club, saludos Luis, el entrevistado, déjalo que sea respetuoso, es bueno que estos muchachos aprendan a ser humildes y educados, nunca es tarde. Esto es lo que más me gusta, que tiene claro los conceptos. Tú sabes que Leiva, tú sabes que el boxeo cubano se ha enmarcado en que es un boxeo aburrido, que es un boxeo que no vende, que no dan espectáculo. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso? No, para nada. El boxeo cubano y más cubano no es aburrido. El boxeo cubano vende porque ya tenemos en la sangre la escuela de boxeo, ¿me entiendes? Tenemos en la sangre la escuela de boxeo. Lo que hay uno más que otro, hay otro que viene en mejor posición que otro, ¿me entiendes? Venden más que otro, pero no quiere decir que están aburridos también. Exacto, es algo de estilo, algo de estilo y de cada cual sobre el ring. Pero bueno, hay puristas del boxeo. Yo me considero, entre comillas, uno de ellos porque yo no soy el clásico purista que viene un boxeador y te da una pelea. No sé si viste los otros días lo que sucedió con Shakur Stevenson y este muchacho que es Willa Ganada Santo, que era una pelea que fue para dormirse. O lo que pasó con Teófimo López y este muchacho que llaman Ortiz, que fue una pelea también para dormirse. Yo ese tipo de estilo, de boxeador, estilo también no me gusta. A mí me gusta el estilista que sale al ruedo, ¿sabes? Hay que hacer un trabajo técnico pero a tirar manos también. Exacto. Y Leiva es uno de los, Leiva, el que te estaba comentando y que te decía que le gustaba que tú eres respetuoso y todo eso, es de esos puristas, puristas, puristas y por eso te está diciendo eso, que no te deje, que te subas a hacer lo que sabes hacer y que no te importe estas cosas. Lo mismo que tú decías ahorita y por eso te dejaba el comentario. Muchas gracias. Sí, sí, hay bastantes personas conectadas y se licitó si no hablo español. El entrenador dice Juan Linares. Juan Linares es cubano, Juan Linares o mexicano. Juan Linares, tú eres cubano, ¿verdad? Que vi en México. Creo que dice si no habla español el entrenador de Fernando no pasa nada. El sordomudo se entiende bien con su esquina. Un ejemplo así. Ay, esta gente se oponen. ¿Sabes de lo que te están hablando, no? El mismo que peleó con Kevin y el que le quitó el invicto a Oreste Velázquez que tiene problema hipocúsico de eso y que ese sí no habla nada ni eso y se entiende con la esquina. Es lo que te están hablando ahí. Arriba este joven tiene mucho por lograr disciplina y constancia y enfoque. Esa es Doral y Sabón la madrina ahí dándote, aupándote ahí. Arriba este joven tiene mucho por lograr disciplina, constancia y enfoque. Te dice la madrina y Doral y Sabón que nos ves desde Facebook. Gracias. Ahí te vas ganando te vas ganando al público cubano te vas ganando al público cubano y ese es el objetivo de esta entrevista de aparecer en los canales de YouTube en Facebook en Instagram para que para que te empiece a vender. Óyeme y te quería hablar de eso te quería hablar de eso porque de alguna manera tú estás en una de las división que paga en el bolseo que paga en el bolseo y bueno y ya estás ahora mismo yo creo con el pie derecho caminando. ¿Cómo tú lo ves el bolseo? ¿Más negocio o más deporte? ¿Cómo tú ves la tendencia actual que hay de priorizar el negocio por encima del deporte? Bueno aquí todos sabemos que el bolseo es el deporte aquí en los Estados Unidos en Nuestra América es un negocio ¿me entiendes? Y aparte que un negocio por lo menos yo lo tomo como un negocio pero también lo tomo como un deporte porque si tú ganas lo económico viene atrás solo ¿me entiendes? No puedo estar pensando en que es verdad tienes que pensar voy a coger no sé cuánto voy a coger tanto pero también eso se trata de como una ética profesional como decir yo quiero juzgarme un cinturón ¿me entiendes? ser campeón tener esa mentalidad no te lo preguntaba porque la actualidad del mundo del boxeo estamos mirando los boxeadores que tienen los cinturones no los sueltan como los boxeadores que están con la compañía grande prácticamente arrastran a oportunidades que no son equitativas a los boxeadores que están en compañía pequeña y todo esto está sucediendo y ustedes están en medio de eso y tienen que entender también que tienen que venderse que esto es un show que tienen que crear polémica que tienen que aparecer en redes sociales publicar cada vez que peleen un heavyweight ustedes tú tú te han hablado de tu nuevo manejo te ha hablado de cómo llevar las redes sociales de cómo de cómo publicar de buscar el público de cómo llegar al público que es más grande en el boxeo estoy hablando México Puerto Rico Estados Unidos te van orientando en esto o tú mismo te manejas las redes sociales por ejemplo no nosotros tenemos una persona que se dedique a eso pero no obstante a eso nosotros estamos como que recomenzando porque prácticamente hace menos de dos meses fue que empezamos de usar las negociaciones a medida que vayamos avanzando más vamos como se llama informándonos de muchas más cosas de cómo hacer las cosas mira te ganaste un fanático mexicano acá bro dice dice Juan Lilar que sí que él es mexicano pero que no se pone la bandera y mira los programas cubanos que mexicanos mira más programas cubanos que mexicanos y Fernando no te ha visto pelear pero que que ya te apoya que ya te apoya pero ya te apoyan ahí así que te ganaste y dice ese es Juan Linares para que lo tengas pendiente por ahí así que mándale un saludo a los mexicanos y mándale un saludo ahí bueno claro un fuerte salud y abrazo a los mexicanos ahí que se están apoyando ahí 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 y Leiva que dice que no importa que yo mable el lenguaje el boxeo universal excusa para ir cerrando para ir cerrando déjame meterte ya en lo que me gusta a mí la calentadera la calentadera tú sabes que el buen cubano tiene hay que calentar hay que calentar una sangre caliente sí 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 oye hubo hubo una polémica por ahí este fin de semana algunos peleadores de la heavyweight de tu división del boxeo cubano se complicó la situación yo creo que se empezaron a poner post por ahí en redes sociales y se mandaron retos y salieron videitos a la luz de sparring y todo esto ¿ha estado al tanto ahí? sí he escuchado he visto esas cosas así y yo soy uno de los que está en contra de esa calentadera porque a mí es mi güey que me diga que él conmigo no va a querer pelear nadie por ahora porque tengo 4 y 0 pero cuando yo tengo una posición buena en un tercero un segundo o un campeonato todo el mundo va a querer pelear conmigo para yo pelear con un peso cubano un peso pesado cubano tiene que ser por una bolsa millonaria o por un cinturón porque por gusto yo no me tiro piñazo con otro cubano al final todos van a pelear porque obvio si están escalando las posiciones tienen que encontrar y se obligan si han peleado mexicanos contra mexicanos y estadounidenses contra estadounidenses porque no han peleado un cubano contra otro cubano ¿entiendes? sí sí si no se fueron para arriba Henry Ruiz el de la isla es raro ver un boxeador de la isla es raro con lo que más están sonando que son los camoveanos están sonando los camoveanos hay una tropa y sonando y por ahí tuvieron sus rifirafas tú los conoces a todos tú conoces a los peros pero es como de tu edad ¿no? el chiquito es mayor que yo como uno o dos años como uno o dos años es mayor que tú el chiquito es mayor que tú Daniel es mayor que yo yo tengo 24 cumplí antiel oh ya ya tuviste cumpleaños antiel antiel día 10 ¿qué día fue el cumpleaños del bandolero chico? del vecino tuyo del bandolero ayer fue el cumpleaños del bandolero bueno mi hermano felicidades atrasadas no sabíamos nada si hubiéramos felicitado igual así que lo hacemos hoy por aquí bro tú eres zurdo ¿no? no yo soy derecho ah no porque estaba viendo ahí yo te he visto peleando a la derecha ahorita mismo estaba viendo un video ahí en tu inter que subieron y ahora me salgo de aquí en el borré que eres zurdo y te estaba viendo pelear a la derecha y me quedé así ¿cómo que? porque también de vez en cuando me gusta virar el mal azurdo también ah te vira las dos estancias no está bien eso es bueno eso es bueno eso es bueno ¿cuál es tu mejor golpe? bueno mi mejor golpe son muchos lo mismo que el open que el swing te gusta trabajar con los ganchos eso es swing ya eso eso no se usa ya eso es gancho gancho bueno el swing decimos en Cuba pero acá el gancho yo también me confundo mucho con eso el gancho es este el swing si es así ajá ajá volado el volado 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 ajá volado volado derecha tú tú combinas eres combinativo sí soy combinativo sí pero me gusta moverme mucho mira aquí está mi papá aquí está mi papá también estaba poniendo por aquí déjame ver dice Guantánamo es tierra de gozaro mi papá es de Santiago del Caney mi papá y si Santiago por eso la calentadera mía es de ahí es de ahí yo te lo traigo en la sangre saludo para tu papá y saludo un fuerte abrazo para tu papá gracias gracias Guantánamo es tierra de gozadores tengo compañeros de carrera apellido Cusa esperamos escuchar mucho ruido de este muchacho no seguro tienes apodos tienes apodos tienes apodos en el boxeo tienes un sobrenombre bueno yo me puse la leyenda de leyenda la leyenda de leyenda está bien está bien hay que hay que hay que honrar ese apellido y calentar pero yo sé que prácticamente te saqué de la cama estás estás de vacaciones o estás entrenando ahora mismo no estoy entrenando estoy entrenando sigue entrenando hay pelea programada para adelante o si como no el día 2 estamos de nuevo si Dios quiere si me derrinden el día 2 de que el día 2 de julio ya te vas a trepar en julio tú andas a las millas brother tú andas a las millas ya conoces el rival o todavía está desconocido el rival ya entre estos días pasado mañana y eso ya se viene el rival ok ok te comprometes en venir acá y anunciarnos quién va a ser el rival para tu pelea y cuando se te confirme la pelea ya que aparezca ya todo oficial que haya firmado el contrato vienes para acá y lo dices y nos lo cuenta aquí en el canal claro claro como tú me digas yo te digo ya perfecto perfecto cuando ya se te confirme todo cuando firme el papel ya me dice el MC o Luis como me quieres llamar oye bro ya está esto ya está esto oficial vamos a calentar la pelea y metemos mano entonces no a la pelea entre cubanos no 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 por ahora no hay necesidad una bolsa millonaria ahora mismo yo me cambio y voy para allá ahora mismo ahora mismo con cualquiera pero esa calentadera yo digo que cada cual tiene su cosa pero el bolsador la cual es del bolsador pero bolsador más bolsador y más y si tú eres cubano tienes que ser humilde la humildad la humildad te engrandece dice Palatino que te vas a buscar un nombre Palatino no te cuadro la leyenda la leyenda está bien el muchacho se puso la leyenda que nombre tú vas a buscar de qué ahora bueno si te buscan un nombre y te cuadra tú te cambias la leyenda o te mantienes con la leyenda no la leyenda hasta el final la leyenda la leyenda va a ser leyenda la leyenda va a ser leyenda está jodido Palatino está jodido bueno señora andamos en busca andamos en busca del nuevo heavyweight cubano que va a ser el primero en levantar un cinturón en el boxeo profesional hay varios hay varios pero ahora mismo Fernando Cusa es uno de ellos joven cubano de 24 años de edad guantanamero que pelea a las dos manos de buena pegada buenas condiciones buen somatotipo 6'4 aparece aquí 1'93 centímetros de altura no aparece el alcance yo me imagino que tú tampoco te lo sepas en sí mido 1'66 ajá hay 6'4 6'4 está bien el alcance está bien la estatura ahí en en Borrec 1'93 tendrán que cambiarlo porque está en 6'6 ya tiene 6'6 tú estás en 6'6 ¿verdad? sí tú eres más alto que los peruí pero sí midió por ahí eso 1'93 por ahí miren esa gente yo sé que tú eres más alto ¿no? que Perú y esa gente si te mandan un reto si te mandan un reto si tienes que andar te voy a decir una cosa aquí tienes que andar con cuidado que las redes andan calientes no va a ser que se te viven los cañones para ti te manden te manden un rafagazo por ahí anda pendiente ahí no, no, no porque ¿qué pasa? en esto tú tienes que tienes que sentir el respeto ante todo tú tienes que respetar para que te respeten y yo pienso que la persona o el poseador primeramente que se respete y que me respete no no vaya a hacer eso no le veo motivo por qué hacer eso ¿me entiendes? tú eres cerrado tú eres cerrado tú tienes un carácter ¡uh! este chamaquito un carácter de esos cerraditos de esos no, no, no yo soy lo humilde que existe en la tierra compás está bien mi hermano un placer conocerte mi hermanito un placer conocerte y gracias por atendernos a esta hora mira que casi te sacamos la cama prácticamente y te cogimos yo creo que medio dormido pero la entrevista quedó súper chévere súper bacana y mañana yo la explico de aquí del programa que estoy haciendo y la subo y la subo en un video aparte en el canal y por ahí le seguimos dando promo y mandando cosas para Instagram y eso si vas a usar cualquier corto de acá no te de miedo cogerlo a YouTube y ponerlo en tus redes y zumbarlo así que muchas gracias Fernando Cusa la leyenda gracias a ti hermano gracias a ti hermano dale a tu saber cuando tenga la pelea ya oficial y todo eso te pasas por acá no tiene que ser ni 15 ni 20 minutos como ahora un ratico nada más 5 o 10 minutos nos cuentas algo como está en tu entrenamiento como va la cosa y le metemos mano y dale mi hermano gracias bendiciones dale bendiciones ¿sabes ahí cómo salir? no sé vamos a ver intenta ir cerrando yo creo que ahí sale gracias a ti hermano gracias a ti hermano